...con el primer gobierno popular... Muy bien, con estas imágenes desde el Movistar Arena y con el discurso del presidente electo Gustavo Petro, pues prácticamente finaliza la jornada de hoy, la jornada electoral en la que se eligió al nuevo presidente que asumirá el 7 de agosto. Vamos a hacer un análisis rápido con nuestros analistas esta noche sobre las palabras del presidente electo, Gustavo Petro. ¿Qué destacan ustedes de lo que ha dicho el presidente Petro? Pues mire, yo destaco la vocación de liderazgo de América Latina. Ustedes lo habían mencionado ahora los dos. Que quiere estar jalonando las discusiones, que quiere estar empujando el diálogo directo con Estados Unidos, pero en el contexto de un diálogo con los presidentes latinoamericanos. Bueno, me parece que es una... hay señales positivas en su discurso. Me parece que el propósito de hacer integración, de vincular, de invitar a... de pensar que el gobierno es para todo el país es importante. El otro punto que me parece importante es este tema de anunciar sus reformas en los dos ejes básicos del cambio climático y de la transformación... de la transición energética. Me quedo preocupando una cosa. Nosotros cuestionamos muy duro cuando Álvaro Uribe ordenaba capturas. No puede ser Gustavo Petro pidiendo liberaciones. Él no es juez. No puede ser juez. Su función como gobernante es la de respetar la independencia de poderes. Los organismos de control son organismos independientes del gobierno. Es el único punto que me quedó preocupando, pero... Eso finalmente se podrá corregir. Ok. Me parece que es un discurso positivo, un discurso de esperanza y un discurso de cambio muy importante. Muy bien. Mauricio. Yo pensaría que hay como tres elementos. El primero de unidad, lo que habíamos dicho. Sí. Hay una mitad de Colombia que no votó por él. Y a la que él se refirió mencionando a Rodolfo Hernández y sin mencionar a Federico Gutiérrez y al uribismo. Me parece que hay un mensaje diciente de que él reconoce como cabeza de la oposición a Hernández y no necesariamente a quien fue o ha sido históricamente su contradictor político. Luego, en segundo lugar, creo que hay unas reivindicaciones que van desde el tema del hambre, la educación. Yo, digamos, tengo otra lectura respecto de la Fiscalía y la Procuraduría, las dos cosas. Creo que hay un mensaje claro en cuanto a una crítica a la manera como se han politizado y a una serie de allanamientos y capturas que se hicieron previas a las elecciones y que hablaban de un ambiente enrarecido. A mí también me preocupa el momento en que ocurrieron esas detenciones porque me parece que se podían entender como una señal de intimidación hacia una de las campañas. Entonces, me parece que no es necesariamente que se esté violando la independencia de poderes, sino que me parece que se envía una señal de ustedes comportense como poderes independientes, no respondan a los poderes o a la influencia del poder de turno. Y pensaría, en tercer lugar, algo muy positivo y es que en Colombia nos dejamos de acostumbrar a los discursos con contenido político. Sobre todo por quien es hoy en día presidente de Colombia Iván Duque, que tiene un discurso muy tecnócrata, aguado, descafeinado, de lugares comunes. Acá hubo un discurso muy sincero, incluso con cosas incómodas para la izquierda, como mencionar un capitalismo medio progresista que nos haga abandonar lo que él entiende que es una etapa feudal. Hablar de propiedad privada, hablar de garantías. Me parece que es un... Volvemos a tener un presidente, como la de Carlos 90, como la de Carlos 80, que se aparta de la tecnocracia y le da un contenido ideológico al gobierno. No es para vengarnos, no es para el sectarismo. Dijo muy enfáticamente, este gobierno no es para eso, la paz no es para la venganza. Ahora, perdonémonos. La paz significa que Rodolfo Hernández venga y Álvaro Uribe y todos vengan y hablen y entren al Palacio de Nariño y hablemos. Un mensaje de mucha unidad, ¿no? Pero eso es importante. Sí. Y lo importante es que eso se mantenga y se traduzca en realidad. Claro, obvio. Muchas veces hemos oído a Petro diciendo cosas que después les dicen. Claro. Esperemos que estas no sean. Pero lo tomo en el mejor de los sentidos y con un mensaje positivo, de perdón, de unidad. Me parece que el país lo necesita. Ya. Estamos suficientemente fracturados para eso. Me pareció importante que no solamente habló de unidad latinoamericana, sino de América y se refirió concretamente a dialogar con Estados Unidos. En el caso de las emisiones de gases y llegar a algún acuerdo importantísimo, me pareció. Llegar a algún acuerdo que junte de alguna manera a quienes emiten gases y a quienes estamos absorbiendo esos gases. Eso. Y llegar a hacer algo. Claro, eso tiene otra ventaja. Ajá. Y hay que mirarlo con cuidado que es el tema de desnarcotizar la agenda de relaciones Colombia-Estados Unidos. Sacarla del espectro del narcotráfico y ponerla en el ámbito... Del medio ambiente. Del medio ambiente, que es un ámbito absolutamente estratégico. Pedro, Mauricio, muchísimas gracias. A ustedes. Han sido ustedes muy amables. Muchas gracias. Estoy seguro de que nuestros televidentes han disfrutado y se han interesado mucho en todos los aportes que ustedes nos han hecho hoy.